En el norte de Donetsk, más de 73 unidades de equipo militar fueron destruidas en minutos. La cantidad de equipo militar destruido en el norte de Donetsk resultó ser 1,5 veces mayor. Las imágenes satelitales claras en el sitio de la gran columna de equipo destruida durante un intento de cruzar el norte de Donetsk permitieron esclarecer las pérdidas sufridas. Resultó que durante el intento fallido de cruzar el río Nord Donetsk, no se destruyeron 49 unidades de equipo militar, como se pretendía originalmente, sino una vez y media más. Al menos 73 tanques, vehículos blindados de combate, camiones del ejército, etc. En las fotos presentadas, los expertos contaron el equipo militar destruido cerca de la aldea de Belogorovka. La mayor resolución de las fotos indica que al menos 73 unidades de equipo militar están siendo destruidas, aunque el número real puede ser grande, ya que parte del equipo destruido está en el río. En las imágenes presentadas se puede ver una gran cantidad de equipo militar destruido, tanto en una orilla del río como en la otra. Esto indica que estamos hablando de una emboscada. Además, aparentemente, no sólo se usaron activamente armas de misiles, sino también artillería pesada, armas de alta precisión, etc. Los expertos señalan que como resultado de tal derrota, podemos hablar de cientos de militares y mercenarios liquidados y heridos, sin embargo, es extremadamente problemático nombrar incluso pérdidas aproximadas. Cabe destacar que tal pelea duró sólo unos minutos. Gracias por ver el video.